Hijo de su puta madre, ese güey es experto, cabrón. Ese cabrón lo mueve, lo maneja, lo domina. ¡Eso es un pinzón! ¡A la verga, a la verga! Este es, güey. ¿Eso es un pinzón? Sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo. ¡Edgar, el pintor! Había uno, y había uno. Era Antonio, ¿no? Te movía la cara de parrío. ¡Era Roberto! Ándale, era Daniel, el pintor. Daniel, el pintor. Y había uno que era el grande. Oscar, el grande, algo así. Vamos a unir nuestros pitos. Yo soy el anónimo 55. Ya te dije. Güey. Güey. ¿Qué vas a saber? Yo creo que me expulsaron de la academia. Voy a cargar todo este equipaje. No mames, es una puta vaca, güey. Así es, señores. Yo soy el invitado. Voy a lactar. ¿Dónde le dejo la leche? Eh, a la señora. Este me gusta, era. A ver, exprimele. Este es como el serpio. A ver, a ver, a ver. Exprímele. ¿Quién es serpio? Métale la vaca. Exprímele, exprimele, exprimele. Ah, ¿cómo haces eso? ¡A la verga! ¿Cómo lo haces? Te amo, amor. Ah, mames. Es como que te amo, amor. Estamos en horario familiar, güey. Estamos en horario familiar. Oh, no, no. ¿Cómo le digo prieta a mi mujer? Aunque esté prieta. Y escuchar un chat. Aquí tenemos prietofóbicos. Prietofóbico. Luigi Silver. Prietofóbico. Me gustan los homos. Yo soy Dislex. Borracho, Silver. No, ese güey ni ha tomado, güey. Ni ha tomado. Llevo de ese color. Ah, ¿está tomando? Sí. A ver, ¿todos estamos tomando menos este puto? Sí. Ah, pinche Kendo. Yo soy niño. Ah, pero. Eso te iba a decir. Sí, sí, eso te iba a decir. Sí, sí, eso te iba a decir. Sí, Mariana, déjame. Te chupo tu pollo, Mariana. Sí, sí. Destápame dos, Mariana. Y también me destapas tu boxer. Porque te la chupe. Ponte las VR, pinche Silver. Es que tengo que conectarnos, güey. Aprovecha, güey, que gastaste dinero. No mames, yo todos, ¿sabes? Todos los putos días me conecto con un chingo de aparato. ¿Sabes cuántos aparatos tengo ahorita? Qué pendejo. Qué rociota la chingada. Ese güey está más conectado que el niño de Teletón, güey. No mames. Hay que desconectarlo para que quede bien pinche párrafo. Nada más, nada más. Le hace falta Wi-Fi al hijo de su puta madre. No mames. La verdad es que yo y Kendo vamos a tener un negocio de putas allá en El Paso. Van a pasar, putas. Para pasar morras. Aló. Sí, cabrón. Acabaron pasar morras, güey. Para que quieren morras allá. Están mejores las mexicanas. A lo mejor a las prietitas, las oaxaqueñas. Imagínate. Llegué también, está bien, ¿verdad, pendejo? Ahora, una chiapaneca, así. Gratis yo no lo hago a la chingada, eh. El monitor, el monitor te lo doy. No, 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 mejor me loco. ¿Cuánto vale ese, madre? Pinche culo, ese vale como seis. ¿Cómo una temática? Vale como dos hosteadas del Mariana. Dímelo, dímelo, dímelo en Mariana Coins. Mira, mientras esté Dios de su lado. Y que tengas techo. Sí, mientras tengamos. Güey, mientras tengamos a Dios. Ay, cojó la ojo. Güey, mientras Dios exista, es que Dios. Yo no exista. Mira, estoy viendo hacia arriba porque Dios me está viendo. ¿Dónde estás, Dios? Ahí voy. Yo no existo. Ahí voy, Dios. Dios no existe. Ahí voy. Acá estoy, acá estoy, acá estoy. Ay, Dios. No existe, Dios. Dios, ¿cómo estás? ¿Mientras tengas que comer, culero? Ok, mira a mis chichotas. Ay, verga, Dios. No mames, Dios. ¿Cómo lo mueves, Dios? Mira, la neta. La neta. La neta. Si me acuerdo de ti cuando digo de chame ganas. La neta, me alegro mucho por ti. Me alegro. Güey, me caes de madre. Qué bueno, te me caes de madre, güey. Sí. Invítame a tus pedas, yo sí voy. Vaya, por si es que tú pinche. Yo, no. Vaya, vete a la verga. El que me va a colgar soy yo, no tú, puto. Mira, te voy a dar un pinche espadazo, güey. Por eso tenía esto aquí, güey. Estoy listo para los putazos, güey. ¡A la verga! No, espérate. Estamos bien, estamos bien. Ya también empecé con los libros. Ni sabía leer a la verga, güey. Ya tenía los carritos de Hot Wheels de Harry Potter. ¡Qué imagina leer! ¡Vey! ¡Vey! ¿Te imaginas saber leer? No mames, pa pendejos. No mames, qué mamá. Es que imagina. Esto está muy tenso, ¿no? Vamos a besarnos. La canción de car... Como dice la pinche car... Ya, vete. Güey, ¿sabes qué? Yo te doy chance de ir a chingar a tu madre y yo voy al baño, güey. ¿Va? ¿Qué te parece, güey? Si algún día tienen la oportunidad de comprar al gan malo, no lo compren, güey. Porque sabe a culo de pingüino rasurado, güey. Neta, sabe malísimo, güey. De los peores licores que he probado en mi vida. Y eso que he probado muchos, güey. Puta, ya se me cayó. Mira, 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 mira. Vamos a ver cuál tiene. Ahora estamos en la playa. Güey, cállense. Cállense que es nuestro capítulo en la playa. Este es nuestro especial de la playa. Pues si no se ve, güey. No se ve. Güey, ahí se ve. Nada más tengo que quitar el 911 de aquí, güey. Quítese a la verga. Yo soy el de las cámaras. Hola, chicos. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a enfocar a lo que... Ah, mira, aquí estoy yo. Hola. Hola, papus. Hola. ¿Cómo andamos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a mostrar las instalaciones de Silver Podcast. Silver Enterprise. Aquí tenemos el lobby. La puta madre. ¿Qué me remil parió? Qué bueno, lobby. La concha de mi madre. Y aquí tenemos... ¿Sí sabías que cuando te vas tú solo no te escuchas? ¡No! Mira. Tienes que llevar la cámara. Ah, no. Aquí estoy con Silver K. ¿Pero si se llevan la cámara? A ver, estoy con Silver... Con Silver K. El azul. Y esta rosa es la línea del tiempo de Harry Potter. ¿Ok? A ver, espérate. No lo he puesto bien. ¡Este cabrón! Mira, esta es la línea del tiempo de... Ahí está. De qué monito en la Lega Mundial... No, 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 no. Y llega hasta aquí porque ese güey lleva un chingo de tiempo peleando. Te quítate. Mira. Sí, Dios mío. Acá lleva... Güey, yo estaba chiquito cuando empezó a pelear ese cabrón y sigue peleando. Güey, no mames ya que se retire. Ya, mira. Llega a pasar, güey. Aquí es cuando qué monito se llamaba... El Alushito, Alushito. Alushito. Eh, no, te lo puse en la cámara, Silver. Alushito. Mira, en lo que te expliques tu pendejada, yo voy a orinar, güey. ¡Cállate a la puta, güey! A ver... Ya, ponle el mapa. Ponle el mapa que quiere, vámonos. Quédase quieto, quiero ver tu pinche tanga. ¿Quién es este pinche...? Güey, ¿quién es este pinche...? Güey, a irse a la verga, güey. Este lugar está cerrado, a la verga. ¡Chis puta, madre! ¿Quién es? ¿El pitufo, güey? Sí, sí, aquí, güey. Nosotros pagamos para estar acá, güey. Tú lárgate. O sea, neta, ¿quién te crees? ¡Es amigo mío! ¡Ah, neta! ¡Ese es nuestro amigo! Güey, güey. Antes traía otras kines. Güey, no se andan cambiando el avatar porque a Chile desconozco, güey. Yo neta desconozco, cabrón, mato. ¡Qué verga por todo! Yo soy el pendejo que no conozco, güey. Me lo agarro a vergazos. ¿Cómo se está diciendo? ¡Ay! Es que, es que, es que al Chile. Es que hay mucho ruido allá. ¡Ay! Hay mucho... ¡Ay! ¡Andan haciendo cochinados aquí, por favor! Hay mucho ruido y quería estar a solas contigo porque yo nada más vine por ti. ¿Quién eres tú, güey? ¡Este va a estar bien pedo, güey! ¡Todo pedo que yo este, cabrón, güey! ¡Ey! ¡Ey! Güey, es que hay mucha gente y... Es que yo vine por ti. ¡Pon otro mapa, no! Y, la neta, es que estás bien guapo. ¡Sí, dale! ¿Quién les puedo unir a ustedes? Eh... ¿Tú quién eres, güey, el chile? ¡Mira! Te lo... Te... Te voy a aceptar que te unas y me chupan los huevos. ¡Anda, pedo! ¡Güey, mi güey! ¡No estás en acento, güey! ¡Está malo, güey! ¡Güey, no estoy en acento, güey! ¡Estoy hasta la verga! ¡Estoy a la leche! ¡Simón, simón! ¡Estoy a la leche! ¡Con chocolate! ¡La que tienes en el pinche culo, ¿verdad? ¡La que te has metido en el culo! ¡Yo soy tu vaca! ¡Togué a la leche! ¡Mamamelon! ¡Pinche gordo, pinche carne de verga, güey! ¡Vete a la madre, pinche! ¡Vete a la madre, pinche niño culo! ¡Aquí está el mundo! ¡Vamos a ver! ¡Sí, sí! ¡Vamos a ver! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Lo domina! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí!